Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante una semana en la que se produjo un saldo fatal de víctimas de la represión de 30 muertos. Hace dos semanas, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó en Managua su informe preliminar, se registraba un número de muertos de 76 personas. Ya era una verdadera crisis humanitaria, pero ahora la tragedia ha aumentado a 111 muertos en 47 días, en el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua. Los obispos, la CIDH, las Madres de Abril, los estudiantes, los campesinos, los empresarios y centenares de miles de personas en las calles han exigido el cese de la represión. Y aunque el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo dicen que acogen todas las recomendaciones de la CIDH, sus tropas antimotines y los paramilitares del régimen siguen asesinando al pueblo. Y en el colmo del cinismo, el gobierno ahora alega que no existen grupos parapoliciales, cuando todo el mundo ha visto las fotografías, las imágenes y las estelas de dolor y muerte que han dejado en centenares de familias con los disparos de sus fusiles de guerra. Nicaragua no necesita que muera un ciudadano más para que se haga justicia y democracia. Si el presidente Ortega no desarma y suprime a sus bandas paramilitares que son dirigidas desde el Carmen, el ejército de Nicaragua tiene la obligación constitucional de asegurar que no exista ningún cuerpo armado al margen de la ley. El país ya llegó a una situación límite provocada por el desgobierno de la pareja presidencial que está moral y políticamente inhabilitada para gobernar. Pero además, en esta situación límite, los altos funcionarios civiles, los magistrados de todos los poderes del Estado, los empleados públicos, los oficiales de la Policía Nacional y del Ejército y los cuadros históricos del Frente Sandinista también deben asumir su responsabilidad histórica y decidir si están del lado de la matanza y de la mentira para entronizar en el poder a una familia corrupta o contribuyen a facilitar una transición pacífica de gobierno, facilitando la inmediata salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vamos a una pausa y regresamos con las víctimas de la masacre del 30 de mayo. ¡Gracias!